Hay un gran problema. Margarita acaba de revelar que tiene serios problemas. Y para algunos que han sido críticos de su trayectoria política, tal aseveración les haría reaccionar diciendo Bueno, pero para nosotros eso no es extraño. Margarita tiene problemas. Pero ¿cuál es ese gran problema que acaba de evidenciar Margarita tras la primaria disfrazada de consulta del PLD? Escucha. Señores, Margarita fue la única precandidata que no asistió a la celebración en la Casa Nacional justo después de conocerse que Abel Martínez era el candidato del PLD. Y esto nos revela al vuelo no solo que Margarita tiene problemas de inteligencia emocional, también tiene problemas de tacto, problemas de tino. Porque si tú me dices a mí que a esa celebración o actividad más bien solo fue Abel Martínez, bueno pues yo pudiera excusar a Margarita. Aunque si fuese ella la única en ir, entonces pondría en evidencia a Francisco Domínguez Brito, a Karen Ricardo, etc. Pero no, todos ellos fueron, menos ella. Nos recordó al drama innecesario que hizo Danilo Medina con la entrega de la banda presidencial a Luis Abinader en el año 2020. ¿Recuerdan ustedes eso? El show que montó aquel que supuestamente sí sabe perder. Bueno, entonces Margarita no fue y se limitó a postear un mensaje en sus redes sociales en donde yo voy a obviar lo que ella dijo. Porque si yo fuese del PLD, ahora mismo estaría preocupado en torno a Margarita. ¿Y por qué digo esto? Señores, ¿cómo tú vas a escribir un mensaje público de cara a un proceso tan importante como la elección de un candidato presidencial? Y vas a utilizar una línea gráfica totalmente distorsionada del partido al cual tú dices pertenecer. Entonces, ese post que hizo Margarita, que es el equivalente a asistir a esa celebración, a la cual, otro punto importantísimo, ella también se había comprometido. Se había comprometido a asistir a esa actividad en caso de que no resultase gananciosa, dándole su apoyo público al candidato electo, pero no fue. Entonces, ese mensaje oficial que ella posteó lo hizo en azul y blanco. Parecía más un comunicado de una figura, un funcionario o un político del partido revolucionario moderno. Margarita no utilizó el amarillo. Margarita no utilizó el morado. Y eso es un error imperdonable, porque honestamente no creo que haya sido calculado, aunque pudiese estar yo, digamos, incurriendo a su vez en un error al verlo de esa manera y no, digamos, como algo intencionado de ella. Pero eso es inexcusable. Ella pertenece al PLD. Debió en ese comunicado utilizar los colores del partido. Pero me voy ahora a la parte estrictamente política. ¿Cómo queda Margarita? No por haber quedado en tercer lugar. Ojo con eso, no, señores. ¿Cómo queda Margarita por el hecho de no asistir a esa actividad a la cual fueron los demás a reconocer que Abel era el candidato del PLD? Yo no sé si Margarita ha calculado que con esa ausencia ella se pone un paso detrás. Entonces, en la repartición del botín del Estado, como le digo yo, en caso de que Abel Martínez llegue a ser el presidente. Si llega a serlo, porque créanme que el hecho de que ella no asistiera se lo van a sacar en cuenta en el momento de la verdad. Y esto es capital porque no creemos que Margarita vuelva a ser vicepresidenta o candidata vicepresidencial. Entonces, lo que le queda es un posible cargo en el gobierno para seguir oxigenando su trayectoria política. Por eso, señores, para ella fue un gran error no asistir. A Mende que manifiesta que no está satisfecha con esto. Es decir, el resultado. Pero yo pudiera pensar que más que el resultado, a ella lo que le afecta es quedar en tercer lugar. Ni siquiera los porcentajes, no. Quedar en tercer lugar justo después de Francisco Domínguez Brito. Ahora, aunque Danilo Medina suele decir cosas que a juzgar por sus acciones uno debería no prestarle atención en términos serios. Si hay algo que Danilo dijo, en lo cual tiene razón y Margarita debería aplicárselo. Y es cuando él plantea que en política no se pierde, se suma. Ahora, entiéndase que cada proceso, aunque tú resultes perdedor, hay un elemento que queda que se suma a tu trayecto y que tú puedes capitalizar más adelante. Bueno, ella quedó en tercer lugar. Oye, si Margarita fuera aterrizada, señores, ella no debería sentirse mal en lo absoluto. Porque ya lo que queda es que ella pertenece a una triada en el PLD. Estamos hablando de Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, y justo después va ella. Lo cual significa que hay que contar con ella en lo adelante. Si ella lo ve de esa manera, con toda seguridad pudiera capitalizar eso y sacarle más provecho que simplemente limitarse a victimizarse. Ojo con eso, limitarse a victimizarse. Porque venir ahora a hacerse la víctima del proceso conlleva entonces que la misma Margarita se va a inhibir. El héroe ejecuta. La víctima es pasiva y recibe. Ojo con eso, Margarita. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones. No solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro. Tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y también si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti. Porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado. Porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike. Comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de impolíticamente correcto en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. Conoce a tu oferta y, caramba, así de simple puedas despackear eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. Ahora bien, así como la critiqué, ahora voy con la parte positiva. O al menos lo que Margarita debería ver de positivo antes de crear un problema que la puede dejar mal parada. Si bien es cierto que a Margarita le sacaron la alfombra, me refiero en este caso a Danilo Medina, sacar un 16% en ese contexto, Margarita, es una hazaña. Si tú eres inteligente, si tienes sabiduría emocional, tú deberías interpretarlo de esa forma. Danilo se dio cuenta en un punto X que el triunfo de Abel Martínez era algo ineludible y como político sabio al fin, porque una cosa es que no me agrade la figura de Danilo Medina, por lo que he dicho en otras ocasiones. Pero no podemos, amén de las erratas que le hemos visto en la equidistancia, no podemos subestimar a Danilo. Danilo entendió que el triunfo de Abel era algo que no se podía evitar y sencillamente tejió otra estrategia cónsona a esa realidad. Pero esa estrategia hace que la reflexión sobre este tema sea más compleja. Aún así, Margarita, tú sacaste un 16 con una estructura débil y endeble, hija mía. Tienes que estar feliz. Un 16% es una cuota, digamos, que cualquier candidato presidencial, cualquier figura de poder dentro de ese partido la anhela. Tú tienes un 16% y lo que tienes que hacer es procurar hacer crecer ese 16%, lo cual significa que no necesariamente tu próximo paso será pensando en ser nueva vez la candidata presidencial. No, sino básicamente hacer cosas. Yo no sé qué. Siéntate con tu equipo, si es que después de esto lo vas a preservar, pensando en sangre fría, cuál va a ser tu próximo paso. De seguro a ti te van a querer tener en el gobierno. Sí, entonces tienes que pensar, bueno, si el PLD gana, yo tengo que ir pensando desde ya cuál es el cargo que me conviene a mí, cuál es el cargo más idóneo en función de mis cálculos y de mi trayectoria política. Ese es el cálculo que tienes que hacer ahora. No obstinarte en que tienes que volver a ser candidata presidencial. Porque si cometes ese error, adivina qué va a pasar contigo, Margarita. Habrás perdido lo más por lo menos y te habrá salido más cara la sal que el chivo. Señores, si les gustó el comentario que vieron y llegaron hasta aquí, entonces este mensaje es para ti. Estamos en Patreon, puedes entrar ahora mismo en la etiqueta encima de mi dedo y vas a ver todo el abanico de opciones para que aportes cuando gustes y con lo que gustes. Estos recursos se utilizan para comprar más equipos, contratar personal o pagar cualquier servicio puntual que se requiere para hacer que este proyecto siga adelante. Gracias a ti, ya somos más de 204 mil seguidores en la plataforma principal. Te voy a pedir que si no te has suscrito lo hagas, actives la campanita de notificaciones para que nos ayudes a seguir creciendo. También estamos en radio, recuérdalo, de 5 a 6 de la tarde. Mario Herrera, Ángel y Moreno y un servidor con Mientras Tanto Radio por Escape 88.9 y AME Canal 47 de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes.